Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira amor, esto tiene aricates, corta agua, lima, todo aceite Aceitona ¿Y el algodón está? Ya lo vi Y ustedes no quieren saber que hora es Ustedes no quieren saber ¿Quién está grabando? Vamos a los signos ¿Quién está grabando? Vamos para el río Ay, pero yo no vine con zapatillas para esto ¿Pero cuánto no sale? Ay, pero tienes que ir para allá atrás No, yo me la voy a ir antes de meter Aquí estoy yo Yo me la voy a ir antes de meter A bajar el peso Arreflejado por el río ¡Vamos! ¡Qué calor! ¡Ay, Saline! ¡Vamos! ¡Ay, Saline! ¡Ay, Saline! ¡Ay, Saline! ¡Mate leche usada, por favor! ¡Ay, Saline! ¿Y si hay un perro, por favor? ¡Alechosa! Yo la acento ahí. ¿Y si me cae esa guinea atrás? ¿Eso es plátano o guineo? ¿Plátano o guineo? ¿Eso es plátano o guineo? Yo no sé. ¿Eso es guineo? ¡Tenido! Ahí hay algo. ¡Ay, mira! ¡Más bajito! ¡Belga! ¡Ay, mira! ¡Ima, Górala! ¿Qué rollo te lo están enseñando? Miren las aguas Pero donde se va a hacer esa hena, esas flores quedan aquí, donde sea Y salen naturales, porque las siembra, esas flores Porque aquí hay viento a los lados, en este país ¿Qué te vas a meter? Claro que tienes más Tírate más Tírate ahora Bueno, tú estás preguntando Tírate mujer Te viste Es que no estaba tan hondo No estaba tan hondo Mami, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tírate 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 La gente le robaron a los de Oda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Eso es como panqueca? Sí, lo mismo. ¿Sabe el agua de vainilla? ¿Sabe? No huele. Tú lo que probas. Ya no lo bata más, que si lo baten mucho es agua. Está lista la mazana. Ve, 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 ve. ¿Quién es? Lina, que me pude trabajar con caliente aquí. ¿Y qué es, abuela? Un dulce. ¿De coco? De coco. Vamos. Coco, leche, batata. La piña se dañó, no se la pude echar. No. Anda. La ericota. Las que se derritan, las arriesgamos. Mira. Ya está derritiendo. A eso vamos a tener que ponerle oreos también. No, José dijo que será para probar. No, mira eso le falta, mira, si se queda, ah, no, eso está nuevo, tú ve, yo te dije, 20 minutos más, eso le falta en los, en los, mire cómo está, listido, para mí que está quemado, está quemado, mira las orillas, ay no, no, eso no está ningún quemado, yo le digo a ella que no está quemado, ahora hay que esperar que se, enfreá un chin, se enfreá un chín, no pero esperate que su plato está muy feo, vamos a ver, el cuchillo, el cuchillo, ahí, uy, ay, 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 mark, que hay un accidente agáralo por el rollo te voy a comer el trapo ya ay que esto está caliente agáralo ahí ay jesús lloré era que no daba tiempo a que te pero mira ese le quita eso por arriba se quema cuando se enfríe cuando se enfríe cuando se enfríe cuando se enfríe no olía quemado que no debió subirse el fuego no debió subirse el fuego ahí está y te gusta así a ti no hay de otra pero este lado está bien este lado está bien este lado está bien este lado está bien espérense que te lo voy a arreglar quítándome lo de la mano deja que de lado que hace eso entonces el otro lado ese lado va a quedar así entonces si del otro lado se ve mejor si yo partié pero ahí ah el de maría es parte lo primero el de maría es parte lo primero el de maría es parte lo primero que sabe se armaron de lactagraca y eso se va de perdicia ok la vela le gusta no 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 lo puedes échale eso ella no va a comer algo ella se lo comió y parió la vaca ahí de triste ahí jale tu como que estas dando mucha agua yo voy ahora que me estoy parando un rato he parado llego sentado venga ya vamos para la playa hemos llegado al país y qué será eso veo la luz al final del tomorrow hemos llegado al paraíso bendito nene oh my god mira el alcalde oh my god puedo ir feliz no 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 se vea No hace de noche Desde la playa se ve mejor Gravame ahí, ven caminando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo venían persiguiendo La policía Ya se fueron Que estoy medio privado aquí No, pensaban que íbamos a hacer algo Fuera de lo normal Está tarde ya Ay, me clavé algo Ay ¿Qué? Mira que lindo Ahí no hay nada raro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Está feo Pero y es el río en el que uno se baña allí ¿Eh? Es el río en el que uno se baña allí Que sale aquí Es el río que viene de viejita ¿Cómo? Viene del salto y viene de... ¿Versace? Del salto Pero yo no me quiero meter ahí Vamos Está sucio ¿Eh? Ay eso está oscuro para allá ¿Eh? Está oscuro para allá Está loco Se ve la luna Se nos hizo de noche Se lo que hubo guas Ya nos vemos Un poco albacá también Un poco albacá La luna Yo te estoy oyendo, Carlos Te estoy escuchando, Carlos ¿Dónde está la luna? Que no la ves Ahí Sigue ¡Ahhh! Es aquí ¿Cuántas veces en verdad caminas para esa playa? ¿Media hora? ¿A qué hora salimos? Ahora son las siete Y media Casi una hora Caminando Es que va muy lento también Así es ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.